Buenos días chicos, bendiciones, es un placer saludarles por medio de este video. Vamos a continuar con lo que es la temática de la sustracción que estábamos trabajando la semana pasada, pero ahora como un subtema vamos a buscar cómo encontrar un sustraendo. Él les aparece en los ejercicios en la página número 59 de su libro. En la página 59 le aparecen este tipo de operaciones donde tenemos el minuendo, no aparece el sustraendo y si ya nos aparece lo que es la diferencia. Para ello poder resolver este tipo de operaciones, ¿qué voy a hacer? Voy a restarle al minuendo, le voy a restar lo que es la diferencia, que lo puedo hacer por separado. Si yo gusto, 876 menos 524, voy a hacer lo que es la resta. 6 menos 4 que obtengo 2, 7 menos 2 me da 5, 8 menos 5 que me da 3. Este sería el número que tendría que ir en lo que es el sustraendo. Para poder verificar si está correcto, yo hago la resta. 6 menos 2, 4, 7 menos 5, 2, 8 menos 3, 5. Entonces si veo que el resultado es el correcto. Lo puedo hacer así por separado o también lo puedo hacer directamente aquí obteniendo un resultado. Por ejemplo, si yo aquí tengo 5, 6 y 3. Yo lo puedo hacer directamente. Voy a restar siempre minuendo menos diferencia y el sustraendo lo voy a escribiendo aquí. 5 menos 3, yo voy a obtener 2. 8 menos 6, obtengo 2. 9 menos 5 me da 4. Y verifico para ver si tengo la respuesta correcta. 5 menos 2, 3. 8 menos 2, 6. 9 menos 4, 5. Y de esta manera yo puedo resolver y puedo encontrar un término que nos haga falta dentro de lo que es la sustracción. Recordemos que estamos trabajando todavía lo que son sustracciones sin llevar. Gracias por su esfuerzo, por todo lo que han realizado durante este periodo que hemos estado en esta cuarentena. Les felicito grandemente a cada uno de ustedes chicos. Gracias a ustedes padres de familia. Estamos completamente en la orden. Por cualquier duda me pueden llamar o me pueden mandar un mensaje. Gracias.